Yo vine del Coyiguay a ver a Doña María y pa' traerle un chanchito y la chancha de mi tía pero por venir cansado con el chanchito y el burro a la pasa del imache vendí el chancho se fue el burro que no se despierte su lindo niñito y me encuentre solo sin ni un engañito porque en el camino perdí lo que he traído el chancho, el burro y hasta el barraquito perdoneme mariquita si llego tarde al portal el burro de mi taitita andaba solo pa' atrás por ahí me encontré una cadra y amarré de un cordelito pero al pasar la alhambra se quedó con un cabrito que no se despierte su lindo niñito y me encuentre solo sin ni un engañito porque en el camino perdí lo que he traído el chancho, el burro y hasta el barraquito 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 Gracias.